No se te ocurra, ni se te ocurra correr tras de él. Me siento culpable por hacerlo sufrir tanto. No se lo merece. Tampoco se merece que vos te mueras. Corres un grave peligro si alguien se entera que estás viva. Evidentemente querían matarte y casi lo logran. En este momento hay alguien que está brindando por tu muerte. Ya lo sé. Esta es una nueva oportunidad que Dios te brinda. Tenés que aprovecharla. Y tenés que irte de aquí aunque te duela. Lo antes posible. Para que no te descubran. ¡Viva! 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 Cecilia Gómez, perdóname. Te juro que en nombre de las dos voy a saber qué pasó con tu hijo y con el mío. No voy a parar hasta encontrar a los culpables. Te lo juro. ¡María! ¿Se puede saber dónde estabas? Tuve cosas que hacer. ¿Comieron? Bueno, si no confías en nosotros para decir dónde estabas... No es eso, Nacho. Si supieras quién vino, la bruja. Se enojó un montón porque pensó que te fuiste a ver a Gonzalo. No fuiste a ver a Gonzalo, ¿no? No. ¿Y entonces por qué saliste? Está bien. Fui, fui a... pero no lo pude ver. Me topé con Leticia y casi me agarré un infarto. Tuve que salir corriendo. ¿Leticia te vio? Sí, solo un segundo. Nada más. Bueno, ahora te vas a tener que esconder en serio. Porque si es ella la que te quiere matar, esta vez no va a fallar. ¿No conviene que nos vayamos de acá? ¿A dónde, Diego? Si no tenemos otro lugar. ¿Podríamos pedirle plata a Juan? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y quién te cree que puede el alquiler de este departamento, María? ¿Juan? ¡Sí! Él le dio la plata a Nacho porque sabía que vos no la ibas a aceptar. Escóndete. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Permiso. Sí. ¿Te arreglas con todo? Sí. Bueno, no le da mucho. No, no, no. No cierres. Hola. Mi chiquito. Yo quería venir a darte un beso, ¿sabes? ¿Estás? ¿Te arreglas bien solo? No, no puedo dejar de llorar todo el día por mi hermana. Chiquito. Tenés que ser fuerte, ¿sabes? Qué lindo departamento que tienen. ¿Cómo hacían para pagarlo? Es plata que nos prestó Nacho. ¿Nacho? Qué buen tipo, Nacho, ¿no? La verdad que prestarles plata para alquilar una cosa así cuando no tiene ni para caerse muerto. Son los ahorros de toda su vida. Claro. ¿Dónde vas? Ah, a ver. Pero Leticia, por Dios. Leticia, ¿pero qué haces? Veníamos a verlo a Dieguito, ¿no? A hacer un city tour por la casa. Bueno, está bien, está bien. No te enojes. Yo solamente quería chusmear, ¿no? ¿Chusmear? Todavía me llamaba la atención que quisieras venir. Dieguito, nosotros nos vamos. Cualquier cosa me llamás, ¿eh? Por favor. Sí, sí, sí. No se preocupen. Igual Nacho está pasando todas las noches acá conmigo. Ah. Me siento re acompañado. Bueno, buenísimo. De todos modos, yo voy a venir a visitarte cada tanto. Yo también te voy a venir a visitar de tanto en tanto. Bueno, te llevo para casa y yo me voy a la guardería. Vamos. Chau, pichón. Chau, chau. Cerra bien, ¿eh? Sí. Viste, María, ¿viste? Te está buscando. Sabe que está viva. No, no lo sabe. Lo sospecha. Sí. Lo overhead. Lo banquet, ¿no? Sí. Commbin morb소. ¿Cómo quote? No, no? No lo que sea. ¿Qué pis 파jaque? Pain de p busquets. Sant��. Hola, ¿nias? ¡Ay, qué! ¡Qué bueno! Bueno, ¿listo? Sí Bueno, yo quiero brindar porque tus análisis salieron bien Por nosotros, por nuestro futuro y por nuestro amor Hola, Ana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Perdóname, no quise despertarte Trata de dormir, que tenés que levantarte temprano para ir al colegio No llores, María, por favor No me gusta verte así Ya se me va a pasar Dormite, sí María ¿Por qué no nos vamos lejos donde nadie te conozca? No serviría de nada ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque el dolor se lleva con uno a donde uno va Pero por lo menos no tendrías que esconderte como una delincuente Podrías salir a dar la cara Pregunta quién es antes de venir ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, espérate, soy yo, Juan No, no, no puedo, Juan A ver, Diego, está todo bien, ¿sabés? No, no, no te voy a hacer nada Al fin y al cabo Vos sos lo único que me dejó María en la vida, ¿sabés? Abre la puerta, por favor No tengas miedo, tío ¿Eh? No tengas miedo Perdóname por venir, Siche Pero Vos sos un hombre, ¿sabés? Ya hay cosas que podés entender Podemos hablar de Igual, igual Mariano se suicidó Yo estoy seguro que la mataron, ¿sabés? Y sé quién la mató Y le voy a pagar a esa perra con la misma moneda, ¿entendés? Igual, igual No, no haga mentira, Juan Me hizo una locura ¿Entendés, pide? Voy a, venga Voy a hacer justicia ¿Eh? Escuché buena cosa, eh El osito que yo te di para que le regalé a María ¿Lo tenés? No, se lo regalé a Janina Te dije que se lo di a María Todo bien Escuché buena cosa Necesito que recupere ese oso, ¿sabés? Es muy importante ¿Por qué? Porque tiene un secreto ¿Secreto? ¿Qué secreto? Recuperá ese oso, pibe ¿Sabés? Como sea Por recuperarlo ¿Eh? Yo Yo voy a venir Te voy a cuidar Voy a venir a este trepalata Todo lo que necesites Yo te voy a ayudar, ¿sabés? Pero Por favor, te lo pido, Hito Recuperá ese oso No te pides María, ya se fue Pase Cerrá rápido la puerta Menos mal que vino ¿Pero qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué esta urgencia en verme? ¿Qué pasa? Que estoy cansada de estar encerrada Entre estas cuatro paredes Tuve Una idea Te escucho Quiero encontrar a mi hijo, Sasha Y necesito que me ayude Pero Pero vos no podés salir de esta casa ¿No te das cuenta? Ya lo sé Por eso la llamé Lo primero que hay que hacer Es confirmar Las prácticas criminales De la clínica del doctor Pesci Pero eso es muy peligroso Sí Por eso no quiero presionarla Pero tampoco podía dejar de pedírselo ¿Y qué es lo que pensaste? ¿Y? ¿Qué le pareció la idea? Ni buena ni mala Pero necesaria Y alguien tiene que atreverse a concretarla ¿Eso quiere decir Que se anima a hacerlo? Por supuesto que sí Gracias, Sasha No me agradezcas En este poco tiempo que nos conocemos Aprendí a quererte Y me da mucha pena Todo lo que estás pasando Tal vez con su valentía Y un poco de suerte Podamos terminar con toda esta pesadilla Yo quiero que pronto pueda salir A ver la luz del día Sin temor a nada No daño a nadie Y además No lo hago solo por vos Sino por la memoria de Cecilia Porque ella también fue víctima de ese hombre De Pesci Yo también lo hago por ella Le juré que iba a hacer todo lo posible Para encontrar a nuestros hijos Bueno Y ahora me voy Porque tengo bastante trabajo para hacer Y te pido que por nada del mundo Salgas a la calle Es cuestión de vida o muerte Chao Chao Chao